Un incendio arrasó con cientos de puestos en un mercado ubicado en el enclave diplomático de Gulshan, en la capital bengalí, destruyendo bienes y propiedades. Un bombero que trabajó en el lugar dijo que el incendio ardió por cerca de seis horas. Además, una parte del edificio de dos pisos que aloja al mercado colapsó sin que hasta el momento se reporten víctimas ni se conozca la causa del fuego. Con información de la oficina en Dhaka, Bangladesh, Noticias Xinhua. Gracias.